El ardiente verano de Texas viene con más trabajo para Alonso Castor, dueño de un taller mecánico en Houston. Vienen las personas con muchos, muchos problemas con el aire acondicionado. El AC no funciona, que no funciona. Ok, siempre es recomendable ir con un especialista en aires acondicionados. Nunca vayan a la tienda de refaccionar y compren su latita. Así como el calor extremo puede afectar la salud de las personas, los automóviles también sufren las consecuencias. El verano pasado, la AAA en Texas acudió al rescate de más de 360 mil automovilistas que se quedaron varados a su costado de la carretera. Según datos de la agencia AAA Texas, las principales razones por las que los automóviles se quedaron a mitad de la carretera ante el intenso calor fueron porque se les ponchó una llanta o por problemas con su batería. Además, los carros suelen fallar por sobrecalentamiento y el aire acondicionado. Erróneo totalmente poner agua del grifo, puesto que esto hace corrosión dentro de nuestro rayador o de los conductos que tiene de enfriamiento este motor o cualquier otro motor de cualquier vehículo. Por eso es importante llevar su vehículo a que le hagan mantenimiento de manera habitual. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.